Telebox sales Muy bien, muy bien, está contento, está listo para la pelea, este, hoy venimos aquí al entrenamiento Jaime está preparado y listo para reparecer, después de no poder concretar Velázquez, estuvieron a punto de concretarse muy buenas Bueno, los dos son un reto muy interesante, pero completamente diferente, con Charlo es una pelea más metódica de pensamiento, de ver que hay hacer, cómo hacer, por qué, y con Triple G es una pelea de tú a tú, es de fuerza, de echarle ganas, de tú a tú, cara a cara, cara a cara, face to face, así más como le gusta a la gente, sabes, entonces son dos cosas diferentes Ok, now, Canelo is going to fight Triple G, what happens in a 1, 2, 3 fight? La primera, las dos primeras fueron grandes peleas, esta tercera lo va a hacer también en las condiciones que llegan los dos, uno viene de perder, uno viene de ganar, uno viene de ganar, no verse así como en el pasado Pero pues el otro, su nivel no, tampoco fue tan, tan grande, entonces, están parejos, va a ser una gran pelea, debería, pareciera que todo parece que Canelo va a ganar, no? Este, como? Pues ahí si no te sé decir, pero debería, debería ganar El próximo mes, Remancha, Vivaldo, what does Canelo need to do different? Eric, you're a former champion, you're a coach, what does Canelo do? ¿Quién contra quién? Canelo, Vivaldo, Remancha Canelo, Vivaldo, pues habría que ver cómo llega Canelo, cuál es la actitud que toma, él tiene que saber que esta pelea, si la hace de nuevo, tiene que llegar con una estrategia más clara, más definida Este, con una mejor proposición de combinaciones, de golpes, eh, de no querer ganar la pelea con fortaleza nada más, sino con un poquito más de trabajo, así que, no lo sé, habría que ver, habría que ver cómo llega Devin Haini beat Canelo, did you see those two fights? Si, Vivaldo What do you think of Gervonta, what do you think of Haini? Bueno, Vivaldo de Gervonta Vivaldo de Gervonta, extremadamente cuidadoso, extremadamente atrás, atrás, con mucho, eh, pareciera un poquito hasta de dificultad, de, 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 no con suavidad, sino con demasiada, demasiado, demasiada precaución Este, y, bueno, lo resolvió perfectamente, pero, pero creo que le entraron muchos, muchos golpes, ¿no? Pero, Gervonta, Munti le quedó muy fuerte Si, muy fuerte, pero, 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 demasiado, demasiado, cuidadoso con, con los detalles, cuando, teniendo muchas habilidades, no, 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 no deberías dejarlo ir correr tanto ¿Qué do you think of Haini en Australia con Canelo? Pues, pues, fue genial, ¿no? Hice una pelea inteligente, una pelea fuerte, bien, bien, muy bien, también, ahora, ahora, ahora los quiero ver a los, los quiero ver a los dos, los quiero ver a los dos Ok, con, con, espérate, güey, con, con este, con este, ¿cómo se llama? Lomachenko, Lomachenko Si, ¿quién es Lomachenko, Haini? ¿Va a ver a los dos? Ah, yo creo que es Lomachenko ¿Por qué? Porque es más inteligente, es más, más rápido, zurdo, este, tiene, tiene mucho más habilidades, ¿sabes? Y con, y con, y con Yermonta, también, Yermonta, no, Yermonta, se va a subir a correr, a correr, y no va a hacer nada, y le va a dar frío Es oportunista, pero no, no, no creo que alcance, no le va a alcanzar, ya verás Now, you know Robert Garcia, he's now in England, el traidor, Mikey Carnapp Mikey, Mikey In England, to coach Joshua, for Usyk rematch Joshua contra Usyk rematch ¿Qué? No, pues, digo, yo sé que, si, 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 si No, no es una pelea fácil Lo que pasa que tell Usyk tiene un peleador aguerrido, fuerte, fácil enfrente Y, y, y luckily, y y industry enich Y hay cosas que son muy adentro de ti, que no puedes con algo Eric, what's one thing about Jaime Munguia, that he does in the ring, that nobody knows ¿Qué hace muy bien que no tiene crédito? Sí, y ya regresó ya al campamento con Jaime, el otro día lo vimos en Spadding, tuvimos la chance de verlo, se ve al tiro. Se ve al tiro, se ve listo, esperemos que la gente venga a verlo este próximo sábado 11 aquí en Anaheim, va a ser una gran pelea. A ver si iban a pelear con Jacobs y se cambió, ¿verdad? Se cambió. Eric, mi última pregunta. Cuando tú y Barrera lucharon en la conferencia de prensa, ¿te costó dinero? ¿Te costó dinero cuando se peleó con Barrera? No, 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 yo no hice nada, güey. ¿Qué haces? He said he didn't do that, dude. Gracias. 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 Gracias.